Mi amor está cayendo profundo en esta noche Te siento tan extraña Estoy desfalleciendo, buscando en tu universo alguna contraseña Deja de mostrarte un mundo distinto, la vida secreta Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos Tan frágil como un niño, ocultas tu belleza a un mundo desbastado Rodeada de codicia, solo es cuestión de tiempo que olvides tu pasado Déjame mostrarte un mundo distinto, la vida secreta Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos 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 Ama mi Gracias.